Bueno, señores, y después de seis años de matrimonio con mi esposa Blanca, nos encontramos en un proceso de divorcio. Es un proceso difícil y complicado para ambos, por lo cual aspiro a que este trámite transcurra de la mejor manera posible para nuestra familia. Por lo tanto, no seré partícipe de una discusión en las redes sociales que no contribuya a una solución positiva, ni hace honor a los buenos recuerdos de nuestros tiempos juntos. Así que les pido paciencia, respeto a la privacidad y todo saldrá bien. Muchas gracias por sus comentarios y todo lo que me han escrito y se los agradezco. Gracias. Comentarios de algunas personas, la mayoría hombres, por supuesto, y fanáticos del Señor. ¿Saben qué? Yo bloqueo lo que no me interesa. ¿Ustedes quiénes son? Yo no los conozco. Y el apellido Vizquel me lo dejo hasta que a mí me dé la gana, porque puedo. Así que si ustedes piensan que esto fue mucho, espérense, porque lo que falta no lo van a poder creer. Y a todos los que me apoyan, infinitas gracias. Los quiero. Y a ti, Omar Vizquel, que sé que me vas a ver y que esto va a llegar a tus oídos, te digo, no me voy a callar. No me pudiste callar y jamás me podrás callar, porque ahora estoy más fuerte que nunca, sabiendo quién eres tú y sabes tú mismo que yo sé de qué pata cogeas. Así que si tú pensaste que lo podías hacer, te equivocaste. Tú no sabes quién soy yo. I'm gonna call you out, Omar Vizquel. Tú hablas de recuerdos bonitos. Sí, hasta hace poco lo que yo recuerdo es que tú le dijiste a todas las personas a tu alrededor, incluyendo amigos en común, que yo estaba actuando de esta manera porque estaba loca, porque estaba medicada, porque tenía ataques de pánico, depresión y ansiedad. No solamente te burlaste de mí, te burlaste de millones de personas que en este país sufren y padecen estas enfermedades. Ahora hablas de un divorcio amistoso cuando fuiste tú el que te has encargado de decir que no vas a llegar a ningún acuerdo conmigo. No tienes límite en tus mentiras. La mayor destrucción has sido tú hacia mí y que yo quiera salir a hablar de mi historia, de lo que yo viví y del trauma que yo todavía estoy cargando encima acerca de la violencia doméstica y del abuso emocional que tú tuviste en mi contra por muchos años, es diferente. Es otra cosa. Tú mismo, habiendo hecho lo que has hecho, porque puede ser que tú niegues lo de la violencia doméstica que está en la corte. No, yo no voy a negar eso. Ok, pero adicionalmente, adicionalmente a eso, hubieron muchos otros abusos o más. Señores, no tengo más nada que agregar. Un mentiroso y un abusador por naturaleza siempre va a ser un mentiroso y un abusador. Bueno, amigos, yo les quiero mostrar uno de esos tantos recuerdos bonitos que mi todavía esposo, de seis años, Omar Vizquel, estaba hablando en su video. Este es el señor Omar Vizquel, en la ciudad de Samamis donde nosotros vivimos. Y esta soy yo, Blanca Vizquel, porque todavía tengo el apellido Vizquel. Esto fue un asalto en cuarto grado. Uno de los tantos recuerdos bonitos que el señor Vizquel me dejó. Muchas gracias, Omar, por tantos recuerdos bonitos. Señores, yo he recibido hoy cualquier cantidad de bendiciones, de apoyo, así como también he recibido insultos, porque entiendo que los fanáticos del béisbol son fanáticos del béisbol. Y yo no pretendo que estén a mi favor. Yo simplemente estoy aquí para mostrarles a ustedes, a cualquiera que necesite, de mi testimonio, de mi ejemplo, que todas esas cosas que te dicen los hombres que son abusadores son mentiras.